Señor, enfrentamos una crisis inmensa. ¿Qué ocurre? ¿Hay problemas en mis clínicas de aborto? No te preocupes por eso. Todo está funcionando a la perfección. Cada día, terminamos con la vida de 4.000 no nacidos mediante procedimientos quirúrgicos. Bajo el disfraz de la conveniencia, exterminamos vidas humanas siguiendo el legado de los nazis y los judíos, con la bendición del gobierno. ¿Y qué hay de mi proyecto de entretenimiento violento en la televisión y el cine? Eso va viento en popa. Desde películas hasta series y caricaturas, hemos inundado las pantallas con violencia. Cuando un estudiante de secundaria se gradúa, ha sido testigo de 70.000 actos de asesinato. ¿No es suficiente? Señor, solo tienes que mirar las noticias. Entonces, ¿hay problemas con mis religiones falsas? No, señor. El negocio está en auge. Más de 40 millones están interesados en el movimiento New Age y la Cientología. Y millones más creen en la astrología y otras creencias sin fundamento. ¿Y cómo va avanzando la diversidad de género? Señor, el negocio está mejor que nunca. Hemos influido sutilmente en las mentes para cuestionar la relación entre género, biología y reproducción. Hemos oscurecido sus corazones, aprovechando la inseguridad humana para promover la diversidad de género, impactando negativamente en la estructura familiar y confundiendo a los niños y desestabilizando las bases de la sociedad. Parece que estamos en el camino correcto. ¿Y el negocio en general? Hemos hecho un progreso significativo, señor. Cada año, un millón o más de jóvenes abandonan la fe. Tenemos 10 suicidios de adolescentes cada 90 minutos. ¿Y en tu especialidad? ¿Qué ocurre? Los accidentes de tráfico debido al alcohol cobrarán más vidas este año que en toda la guerra de Vietnam. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está ocurriendo? Señor, eso es precisamente lo que intentaba decirte. ¿Qué es eso? Ese es nuestro problema, señor. ¿Una sola cosa puede causar tal caos? Sí, señor. Es un asunto relacionado con esos hijos de Dios, comprados por la sangre. Llenos del Espíritu Santo. En este momento están arrodillados en oración. Señor, son literalmente terroristas santos. Nos sacan, nos expulsan, citando las Escrituras como el Hijo de Dios. Y si no intervienes, enfrentaremos graves problemas. Señor, esas son las buenas noticias. La mala noticia es que se están uniendo a través de las redes sociales, utilizando estos medios para difundir su mensaje de salvación. La palabra se está propagando en el mundo como nunca antes. Tengo que actuar. Vendré como un torrente. Pero ellos dicen que el Espíritu de Dios se levantará contra ti. Está escrito en la palabra. Entonces forjaré armas contra ellos. Señor, ninguna arma forjada contra ellos prosperará. También está escrito en la Biblia. Los atacaré con los pensamientos más depravados y lucuriosos que puedas imaginar. También está escrito. Resiste al diablo y huirá. Claro. Nuestros enemigos son peligrosos. Sí, señor. Especialmente para nosotros. Es hora de lanzar nuestro último y más cruel ataque. Les recordaré a los santos su pasado. Como fueron mentirosos, tramposos, manipuladores y parásitos. Pero tú sabes lo que ocurrirá si les recuerdas su pasado. ¿Qué sucederá? Señor, ellos simplemente te recordarán tu futuro.